Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Durante el martes 17 de mayo a las 19 horas, los miembros de la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deportes realizaron la entrega de los premios de la rifa, que fue sorteada durante el sábado 14 de mayo a las 21 horas. Los ganadores fueron, con el número 392 Juana Villamón, con el 633 Yamila Di Marco, con el número 097 Gabriela Herrera, con el número 063 Miri Ludueña, 596 Romina León, con el número 578 Marcelo Montenegro, con el número 704 Ana Mariscurrena, con el número 747 Otilia Rivel, con el número 710 Cristina Ríos, y con el número 590 Familia Martínez Torres. La Comisión quiere agradecer a todos los que colaboraron comprando su número. Todo lo recaudado es para solventar los gastos que tiene todos los chicos en el área de deportes, expresó Nacerino Saubidet, presidente de la Comisión de Deportes. Nacerino Saubidet, presidente de la Comisión de Deportes. Nacerino Saubidet, presidente de la Comisión de Deportes. Nos visitaron y nos vieron haciendo este primer concurso, Papeles en el Viento. Ustedes dirán, ¿a qué se relaciona todo esto? Esto tiene que ver con el cine, el cine infantil. Este primer concurso que vamos a tener, si Dios quiere, en el mes de agosto, este primer festival de cine infantil, que se va a llamar Molinos de Papel. Y bueno, lo que se realizó en el día de ayer fue el concurso, para de este concurso sacar el diseño, el logo, el dibujo que va a representarnos, como quien dice, y que va a representar este primer festival que vamos a realizar de cine infantil en el mes de agosto. Realmente muy contentos por las concurrencias, por los alumnos que se acercaron. Tenemos que agradecer a las profesoras, a las maestras, y agradecer también a los directivos de las escuelas, como fueron los niños de la Escuela 8 que se acercaron. Agradecer al presbítero Mauro Bolec, que también nos estuvo acompañando. Y bueno, gente que se suma a estos proyectos, a estas ideas culturales, como Agustín Soldati, que nos estuvo acompañando junto a Florencia Spitia. Ellos fueron por ahí, como quien dice, los coordinadores de todo este trabajo, que lo vienen realizando desde el día lunes en Santo Domingo. Y también se está realizando, bueno, se realizó martes en Maipú y miércoles en la localidad de Iglesias Armas. Realmente muy contentos por la convocatoria y bueno, y esperando los resultados, que bueno, todos los dibujos van a estar en exposición en lo que va a ser el primer festival en el mes de agosto. Así que bueno, muy contentos por lo que ocurrió este martes. ¡Suscríbete al canal! Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de mayo, Charo Bogarín. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Ahora tenemos que juzgar la final. Somos finalistas de una zona y ellos son de otra zona. Dígame su nombre. Marta Jerez. Meri Chermida. Oscar Arce. Héctor Larrui. Y ahora nosotros recién terminamos de ganar una semifinal y tenemos que enfrentarnos a ellos para ver cuál es el que va después a competir después por los regionales. ¿Quién ganará? Ahora en este partido tuvimos suerte nosotros, porque nos iban ganando, íbamos como 9 a 2 y empezamos a recuperar y ganamos. Son buenos. ¿Desde hace cuánto se dedican a jugar al tejo? Yo desde el 2006 que vengo, que empecé a practicar, pero ahora estuve un tiempo alejado y ahora he comenzado otra vez, pero qué sé yo. Ahí andamos, luchándola, vamos a ver qué sale. ¿De qué barrio es usted? Barrio Alvarado. Yo también soy del barrio Alvarado, vivo cerquita de la casa de él. Y yo que compito en los bonaerenses tres años. No, es para pasar el tiempo, pero a su vez yo sí he tenido varios triunfos. He competido, sí, por los torneos allá en Mar del Plata. Tengo otra compañera, pero en Juego de Dama, con Olga Echevé. Yo soy del barrio Unión y eres del barrio Belgrano, pero nos hemos juntado de punta a punta. ¿Pasa mucho tiempo acá en el Centro de Jubilados? Sí, jugamos más en la Plaza Alvarado o allá en la cancha de Don Julio, que se llama Belgrano y Tucumán. Sí, bueno, acá estamos. Nosotros también tenemos ahí en el barrio, en la Plaza Alvarado, hay dos canchas, que es donde normalmente vamos a practicar. Y ahí andamos. Siempre entregaradito ahí, pero esta vez me tocó llegar a la final. Vamos a ver qué pasa, pero tenemos una contra brava ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No, 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 él es también bueno y yo también. Juegan bien, juegan bien. Así que va a ser parejo. Estamos festejando, celebrando este día, el Día Internacional de los Museos, que desde 1977 se celebra en todo el mundo. Así que, bueno, felices, contentos, agradecidos, porque nos está acompañando la Asociación Amigos. Así que, bueno, un año más que celebramos. La Asociación Amigos son varios, yo no te sé decir, pero son varios. Lo que pasa es que hoy hay algunos presentes, la mayoría de la gente son mayores, entonces por ahí cuesta acercarlos en esta época aquí, pero son varios. Y sí te puedo decir que estamos estables en el museo todos los días, que somos quienes hacemos el trabajo diario, digamos. Yo que estoy como coordinadora, después hay un administrativo y un maestranza en turno mañana, un administrativo y un maestranza en turno tarde. En el museo voy a cumplir cuatro este año, así que, bueno, muy contenta y la verdad que es un placer trabajar acá. Lo que sueño es que la gente de Maipú, sobre todo, lo valore, lo empiece a querer y a visitar y a venir más, porque cuesta un poquito que los vecinos de Maipú se acerquen. Y no así cuando llega gente de afuera que disfruta, que valora de verdad y nos deja con el corazón ancho porque se van muy contentos de aquí. En el museo todos los meses se va renovando esta sala que tenemos, que es la número 3, que es la sala temporaria Juan Pedro Caputo. Es un espacio que se brinda a la comunidad para diferentes muestras, a las instituciones, sean artistas de Maipú o de afuera. En esta ocasión y en adhesión al Día Internacional de los Museos, tenemos una muestra de la Fundación OSDE, aquellos dibujantes de caras y caretas. Es una muestra que ya la estuvo vendiendo el asesor cultural de OSDE y es muy interesante. Y también estamos programando a lo largo de esta muestra que va a estar hasta fin de mes, charlas que va a dar julio para la escuela secundaria, para el tercer nivel. Así que bueno, vamos a tener una actividad en estos días intensa. El museo existe desde hace un buen tiempo, lo que pasa que no funcionaba en este lugar. Este lugar fue inaugurado en el año 2000, 2001 por ahí. Yo trabajaba aquí, yo trabajé acá, me tocó compartir con las compañeras en ese entonces, ir poniendo en valor los objetos que tenía el museo y que estaban en otro lado, que no era el propio. Y esto se hizo para albergar todos los elementos que hacen a nuestra historia y a nuestra cultura. La cultura es la historia de nosotros. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambiará. No te vayas hoy, necesito sentir tu calor, tu reír y tu voz, que se clava en mi pecho y en mi corazón. Ya que te puedo perdonar, o serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa capaz. Me abrazaría tu ilusión para llorar en tu amor. No te vayas hoy, necesito sentir tu amor. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Si las luces de ese pueblo te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.